Bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y yo estoy, bueno, como enamorado de Azcapotzalco porque tengo la oportunidad, la oportunidad de conocerle cada vez más. Y el día de hoy nos acompaña otra cronista de Azcapotzalco con la que he tenido el placer de ponerme en contacto un poquito antes de iniciar este programa. Ella es la licenciada María Elena Solórzano, cronista de la delegación Azcapotzalco. María Elena, bienvenida. No, pues muchas gracias a Telesecundaria, Telesecundaria es que me ha dado esta oportunidad de dar a conocer un poco. Digo un poco porque es extensísimo el tema y muy interesante de Azcapotzalco. Azcapotzalco es una belleza. Ya estuvo con nosotros Martina, la cronista también de Azcapotzalco y nos ha mencionado algunas de sus tradiciones y con ella nos, bueno, el paladar se nos hizo agua. Porque hablamos de la comida, de las fiestas y particularmente las que acaban de pasar de Semana Santa, pero el día de hoy vamos a hablar de cultura, tradición. Bueno, no voy a adelantar cosas que yo no sé. María Elena, platíquenos aquí en Secundarias Técnicas, ¿qué nos puede decir de Azcapotzalco? Azcapotzalco. Bueno, primero vamos a situar dónde está Azcapotzalco. Muy bien. Azcapotzalco está al norte del Distrito Federal, en el lado occidental. Azcapotzalco, la delegación que está hasta arriba del lado occidental. Tenemos como límite el Estado de México, al norte y al occidente, la Gustavo Amadero al este y al sur tenemos la Miguel Hidalgo. Azcapotzalco, su nombre quiere decir en el hormiguero y viene de los siguientes vocablos. Azcapotzalco, náhuatl, azcapotzalco, hormiga, potzalco, montículo y colugar, en el lugar de las hormigas. Ya nos mencionaba Martina que incluso el glifo en el cual se observa la hormiga y con el mismo nombre, quiere decir como una representación, no de que hubiera muchas hormigas, sino de que la gente se mueve allí como si fuera un hormiguero. En parte es eso, este códice está tomado, el que usa la delegación del códice mendocino, este glifo está tomado del códice mendocino y es una hormiga con 13 granos de maíz alrededor y vemos unos puntitos chiquitos que representan las arenas o tierra del hormiguero. Entonces, es muy interesante porque está también ligado a una leyenda, la leyenda de cuando Quetzalcóatl encuentra por medio de una hormiga roja, él sigue a una hormiga roja para encontrar el maíz. Y eso nos lo platicó justamente Martina y mencionábamos aquí que azcapotzalco, a partir de la leyenda esa de Quetzalcóatl, se le puede considerar como el origen de nosotros mismos, el origen de los hombres está en el maíz y en la ruta que siguió Quetzalcóatl para poder descubrir el sustento de nuestra tierra. Exactamente. Pero este es un mito fundador que nos ayuda a ubicar nuestra tradición cultural en azcapotzalco, pero en cuanto al desarrollo histórico, ¿qué más nos puede platicar? Porque yo tengo mi guión y aquí me estoy ayudando con él. Sí, hay un hecho muy importante que quisiera yo resaltar. Claro. Vamos a ir a la parroquia. La parroquia, que es una preciosura. Es una preciosura. Preciosura la parroquia. Se empezó a construir en el siglo XVI. Apenas terminada la conquista. A mediados del siglo XVI, se empieza a construir la parroquia. La primera capilla que se construye es la de San Francisco y después se construye la grande. Felipe y Santiago. Felipe y Santiago. A la izquierda entrando, encontramos una joya del barroco. Sí. Y es la capilla del Rosario. La capilla del Rosario. Cuando uno entra a Felipe y Santiago, me estaba mencionando que uno tiene que dar vuelta a la izquierda. No, tiene que seguir hacia el altar. Sí. Y antes de llegar a la izquierda, está la entrada de la capilla del Rosario. Siempre cerrada. ¿Y por qué? Pues porque la han robado. ¿Cómo es posible? Sí, la han robado. Ya hay óleos importantísimos que se han llevado de ahí. También hubo un robo en la capilla del Señor de la Vida. Azcapotzalco tenía cuatro capillas posas. Ya nada más queda esa, la del Señor de la Vida. Ahí estaba un óleo muy hermoso, muy importante, que representaba San Miguel Arcángel. Y alguien con una navajita. ¿Cómo es posible? Lo enrollaron, se lo llevaron, nadie se dio cuenta. Por eso ahora también está cerrada la puerta que da la calle de Tepanecas. Déjeme detener un poquito para… Esto me encanta de los cronistas. Nos hablan de la historia en cápsulas concentradas. Nos dijo aquí algo muy sencillo. Capillas posas. Y es que uno tiene que saber cuál era la función de esas capillas, ¿verdad? Y hay que pensar en el atrio. En el atrio muy grande. Muy grande. Muy grande. Hay que pensar como en un patio, con sus respectivas esquinas. Y en las esquinas unas edificaciones con una pequeña cúpula en la cual, y para la cual se construyó, es para la evangelización. Para la evangelización. Y cada una de esas capillas, posas. De los naturales. De los naturales. ¿Qué palabras tan deliciosas son las que escuchamos? Es que yo prefiero llamarles naturales que indígenas. Veamos por qué. Porque natural es la persona que ha nacido en ese lugar. Puede ser Totsil, puede ser Azteca, puede ser Tepaneca, puede ser Otomí. Y he dicho yo que son palabras hermosas, porque son las mismas palabras con las cuales se refirieron los europeos cuando llegaron a conocer estas tierras. Eran los naturales. Los naturales. Los naturales de esa región. Bueno, ¿y por qué los indígenas, por qué se les empezó a evangelizar en las capillas, posas, y no en las grandes edificaciones? Bueno, primero estaba prohibido para los naturales entrar al interior de las parroquias e iglesias. Ellos tenían que oír los oficios en el atrio. Afuerita. Afuerita. Por eso vemos que las capillas del siglo, las iglesias, capillas, en toda la república. Ajá. De los siglos XVI, XVII y hasta XVIII, tienen atrios muy grandes. Porque estaban dispuestos para evangelizar. Para evangelizar y para que ahí los naturales escucharan los oficios religiosos. Porque al interior de las capillas, al interior de las iglesias, solo entraban los, ni siquiera los mestizos. Entraban los españoles para escuchar los oficios. Y los españoles nacidos en México. ¿Los criollos? Los criollos también entraban. Solamente españoles. Era un asunto, es decir, vemos en el trazo de la construcción, la división social que entonces existía. Muy acentuada, muy marcada. No podía saltarse fácilmente. Hasta aquí llega el natural y hasta acá llega el español. También podemos observar en las imágenes antiguas, en los grabados, que Azcapotzalco era, como todas las iglesias también de Azcapotzalco, la mayoría del siglo XVI y XVII, tenían en el atrio una parte que dedicaban a panteón. A los panteones. Y es que eso es muy interesante, cuando uno tiene ese gusto por visitar las iglesias antiguas, entrar al atrio en algún momento es pasar por un pasillo en el centro y a los lados, ahí, pues, criptas. O una sección era dedicada para criptas, para enterrar a los cristianos. A los cristianos. Los que no eran cristianos. Los que no eran cristianos, pues, se acostumbraba en el solar de la casa. A un lado donde tenemos la maceta, a un lado donde está el maizal y ahí lo teníamos. Sí, ahí los enterraban con sus arrios de trabajo y todo. Quiero brincar, porque infortunadamente tengo que hacer estos brincos, para ir acercándonos a las fechas que están más próximas a nosotros. El atrio de Felipe y Santiago es el escenario, fue el escenario de un evento nacional de relevancia, bueno, yo creo que continental. Sí, sí. ¿Qué pasó allí? En el atrio de la parroquia de los apóstoles, que ahora ya no es parroquia, es catedral. Bueno, ya no somos cualquiera, ya tenemos cualidad de ciudad. Sí, se realizó la última batalla de independencia y ahí murió, murieron, porque fueron dos, se menciona más a uno, los dos últimos héroes de la independencia, encarnación Ortiz y Manuel Arana, Bustamante les había ordenado ir al parque del Zacatito, que está por ahí cerca, muy cerca, a rescatar un cañón. Ah, el famoso cañón. Llovía intensamente, era un lodasal, en aquel entonces no se usaba el pavimento. Pero para nada. Nada de eso, era empedrado y algunas partes nada más. Les ordena ir a salvar ese cañón, porque era muy importante que lo salvara. Y encarnación, dijo, ¿quién es el valiente que quiere ir a salvar ese cañón? Encarnación, usted dijo, yo, se montó en su caballo y fue a rescatar el cañón. Lo siguió Manuel Arana, el teniente Manuel Arana. ¿Y por qué digo yo que es de importancia nacional y continental? Bueno, porque México, la sede del Virreinato de la Nueva España, dentro del conjunto de los virreinatos que entonces estaban en América, pues es una parte importante que logró en esa última batalla su independencia. Y aquí quiero enlazar cosas lindas. Es Azcapotzalco el origen de la vida, según la tradición que escuchamos de Quetzalcóatl, y es también el punto de inicio de nuestra independencia. Y tenemos aquí un trazo maravilloso que nos hace, bueno, cuando menos a mí, vibrar de emoción. Vibrar de emoción, claro. Porque es maravilloso cuando uno camina frente a la parroquia, uno puede seguir de largo sin darse cuenta que aquí hay una placa. Hay una placa que dice... 19 de agosto de 1821 se realizó, se llevó a cabo la última batalla de independencia. Estoy enamorado de Azcapotzalco. Saludos otra vez a mi tía Anita, porque vive allí en Santa Apolonia. Yo les mando un saludo a todos los hermosos alumnos de las secundarias técnicas que hay en Azcapotzalco, desde luego. Y claro que sí. Y a todos los demás también. Azcapotzalco tiene otra peculiaridad, y es la cantidad de barrios que allí hay, que son de origen prehispánico. Prehispánico, sí. Azcapotzalco estaba conformado por 27 calpulting. Cada calpulting era una agrupación de gentes que se conocían muy bien, que inclusive estaban emparentados, y que se dedicaban a un oficio determinado. 27 calpulting. 27 calpulting. Y calpulli en singular. Calpulting. Calpulting en plural. Calpulli. Calpulli en singular. Cuando yo hablo de un calpulli en particular, estoy pensando en una congregación de familias, de personas que ubicadas geográficamente dentro de esta demarcación se dedicaban a un oficio. A un oficio, exactamente. Pero además de eso, tenían tradiciones y tenían fiestas para su dios protector. Ajá. Esto se cambia cuando llega el cristianismo por un santo. Y entonces es el santo patrono del lugar. El santo patrono del lugar. Por decirlo de alguna manera, bajaron a uno y subieron al otro. Pero la tradición se mantuvo. Las tradiciones se mantuvieron. Es la fiesta a la deidad. Y la forma como se organizan y lo hacen es muy semejante a como era en la época prehispánica. Déjeme detenerme aquí un poquito, María. María, estamos pensando en los calpulli en plural y en un calpulli en particular. Y yo digo, son congregaciones de personas que se dedican a un oficio. Y antes de esta entrevista había platicado con María Elena la forma de poder compararlo con alguna tradición económica o cultural que hubiera en otra parte del mundo para poder compararlos. Y yo le digo, se parece a los burgos, a los burgos que había en Europa. Es decir, también congregaciones de… De gente que tenía el mismo oficio. De gente que tenía el mismo oficio. Estamos pensando en zapateros, albañiles, curtidores, agricultores. Y aquí en nuestro fabuloso Azcapotzalco, teníamos también a nuestros trabajadores dedicados a… Diferentes cosas. De los que yo me acuerdo es, cuando menos, de la plumería. Ay, no. Este calpulli. El calpulli. Uno de los más importantes que hubo en Azcapotzalco. Ajá. Aquí se reunían todos los artesanos y artistas. San Miguel Amantla. Amantla. ¡Oh, guau! Amantla viene de Amatl. Amatl. Papel Amatl. Ajá. Por extensión, se dice Amantla. Ok. Entonces, aquí estaban todos los que trabajaban el oro, la plata. Y también la plumería, yo entendía. La plumería, el arte plumario. ¡Guau! En el libro de De las Casas, narra cómo los artistas de la pluma hacen unos cuadros enormes, representando paisajes, representando animales. Cuando llegan los europeos y ven estos cuadros, se quedan asombrados, porque dicen, es que este cuadro no le pide nada a las pinturas de los grandes maestros europeos. Déjeme llorar, déjeme llorar con usted. ¿Qué quedó de eso? No, muy poco. Muy poco quedó. Muy poco, ya no hay. En San Miguel Amantla ya no hay arte plumario. Había. Había. Había un señor que se dedicaba al arte plumario y que inclusive hizo una réplica del Colpili de Moctezuma. Bueno, antes de hablar de uno de los barrios, de los cuales nos estamos reservando para el final, quisiera darle la palabra a las personas que están viendo nuestra tradición. Por favor, Susanita. Ojalá les esté gustando. Espero que Dios te ha encantado. No nos estemos aburriendo. No, por supuesto, estamos disfrutando muchísimo, sobre todo si tenemos ese sentimiento de pérdida. Cada vez que hablamos de estas maravillas que había en nuestro país y que ya no las tenemos, bueno, nos duele el corazón. Pero bueno, quiero saludar a Olivia de la 37, la técnica 56, la 75, Maru de la 77, la técnica 80, 112, el Esaú de la 113, Sergio de la 22, Galicia de la 26, la técnica 30, Mar de Refugio de la 44, Nadia Edith de la 58, Gustavo de la 91, Martín de la 92 y César MR de la 96. Nos están acompañando. Y bueno, Maru nos está preguntando, ¿son lo mismo las capillas pozas que las capillas abiertas? Martín nos dice qué interesante información del México colonial. Y están mandando muchos saludos a nuestra cronista de hoy, la licenciada Marilena Solorzano. No, la capilla pozas, como usted dijo, se usaban, tenían cierto oficio, eran para ayudarle a la evangelización. Las capillas abiertas eran precisamente, hay una en el barrio, antes que Alpuli, de San Lucas Atenco, que es el lugar donde yo vivo. Hay una capilla abierta ahí, que era una especie de escenario, donde se realizaban los oficios, en alto, está el escenario. Por eso se le llama tipo escenario, capilla abierta, tipo escenario. Hay una en San Lucas Atenco, que quiere decir junto al agua. Y hay otra en Concepción Huiznahuac, que está por donde está actualmente Sambos. Oh, ya. En la avenida Escaposalco. Sí. Y creo que es Manuel Acuña. Ahí hay otra capilla abierta, de tipo escenario. A mí, cuando escucho a los cronistas hablar de los lugares tan tradicionales, que están a un lado de una avenida, junto a un edificio moderno, no puedo dejar de pensar en cómo la ciudad se tragó a los barrios, se tragó al Alpuli tal y a tal otro. Y no sé, me entra un sentimiento contradictorio, entre orgullo por la modernidad, pero también nostalgia por lo que se ha perdido. Por la pérdida de esos valores, de esos edificios arquitectónicos, pues simplemente la iglesia de los apóstoles Felipe y Santiago. Sí, sí. Ahí estaba un templo prehispánico de los tepanecas. Ah, y es que tenemos que brincar para adelante. Brincar para adelante, para atrás, porque se nos vienen las ideas. A pesar del guión. Sí, a pesar del guión. No salimos del guión. Sí. Entonces, cuando llegan los españoles, tiran la pirámide. Ajá, allí donde está Felipe y Santiago. Allí donde está Felipe y Santiago. Felipe y Santiago está sobre el basamento de una pirámide tepaneca. Dios santo, ahora sí que vale la pena la expresión, Dios santo. Dios santo. Sí. Qué chalcoa. Sí, o algo por el estilo. Sí, todos. Con piedras de la pirámide empezaron a construir la parroquia de Felipe y Santiago. Válgame. Es mágica, es mágica esa edificación. Hombre. Sí. Estoy como chinito de imaginarme. Yo creo que todos tenemos dentro de nuestro espíritu esa reminiscencia de nuestro pasado. Por eso, no podemos dejar de detenernos cuando hay unos danzantes en el zócalo. Tenemos que estar ahí aunque sea cinco minutos. Ahora ya lo sé. Ahora ya lo sé por qué. Ahora ya lo sé. Sí. Quiero poner énfasis, subrayar esto, dos líneas fuertes con el fosforescente. El trabajo que hacen los cronistas es muy relevante porque hacen un trabajo de preservación y difusión de la cultura. Sí. Y además creo que reforzamos la identidad. Y ahí es donde empatamos como engranes, le decía yo, con los propósitos del plan y programas de estudio. Las asignaturas que se ven ahorita atrasadas con el trabajo que estamos haciendo en esta charla, que son los de historia, geografía, formación cívica y ética, sin duda. Vamos a retornar un poquito sobre los Calpuli. ¿Cómo se dice? Calpulti. Calpulti. Y Calpuli. Y Calpuli. Bueno, vamos a hablar de los Calpulti, pero antes, chat, porque quieren platicar con nosotros. Pues sí, yo creo que ya transmitimos este sentimiento a toda nuestra audiencia porque, dice la técnica 22, la comunidad de la escuela agradece a la licenciada María Elena por compartir con nosotros estos importantes datos de la delegación Azcapotzalco. La 56 dice cuántos datos, cuántas historias. Y, bueno, también Sergio de la 22, la magia de este programa nos permite reflexionar de todo lo que envuelven las calles, construcciones. Tenemos que valorar la grandeza cultural que tenemos en nuestro Distrito Federal. Dice la 56, es maravilloso el trabajo de los cronistas. Sí. Maravilloso. 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 Yo así lo siento. Maravilloso. Maravilloso. Estoy enamorada de esta actividad. Porque, ¿sabe qué? No tenemos sueldo. No. No. Lo hacemos por amor. ¿Puro amor? Puro amor. Puro amor. Contágenos de esa maravilla que significa el barrio que nos estamos, con el cual nos estamos reservando al final. San Juan. Tlilhuacan. Tlilhuacan. San Juan Tlilhuacan. Bueno, San Juan Tlilhuacan es uno de los antiguos calpulis, muy importante. Tlilhuacan viene de Tliltic, negro, y co, lugar, en el lugar de lo negro. En el lugar de lo negro. ¿A qué se dedicaban las personas que vivían allí? Eran brujos. Oh. Pero no, no nos asustemos, porque no son de esos brujos modernos que según esto hacen un muñequito y le empiezan a enterrar agujas. Tampoco tenían varitas mágicas. Y le quitan los ojos y quién sabe qué. No. Ellos eran unos grandes conocedores del herbolario. Tengo que detener allí. Estas son las cápsulas que nos regalan nuestros cronistas, pequeñas y condensadas. Hay en nuestra tradición cultural una idea diferente de lo que es un brujo, aquí en San Juan Tlilhuacan, de lo que es un brujo, no sé, en Inglaterra, en Londres, en cualquier parte. Nosotros entendemos por brujo a una persona sabia. 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 Que curaban el alma y el cuerpo. ¿Cuál es la idea de lo negro? La idea de lo negro es sabiduría, es lo misterioso. Estas personas hurgaban, buscaban la sabiduría. Por eso se decía de lo negro. Andaban en lo negro. Los brujos de San Juan Tlilhuacan. Y se dedicaban a la herbolaria, a curar. Eran personas espirituales. Sí, muy espirituales. Muy espirituales. Inclusive, se decía, esto sí, no lo podemos comprobar de ninguna manera, que algunos eran nahuales. Nahuales. Comillas. Explíquenos, ¿qué es un nahual? Un nahual es una persona, generalmente era un brujo, que se podía convertir en un determinado momento en animal. Guau. Pero esto no era una cosa diabólica. No lo confundamos. En nuestra tradición cultural era una virtud poder estar en comunión con la naturaleza. Exactamente. Emparentarse completamente con este medio en el cual nos movemos y a través del conocimiento y la espiritualidad ayudar para que otro se sane. Sí, y además nuestros prehispánicos tenían una comunión, como usted lo dijo, una comunión con la naturaleza. Y había castigos para aquel que infringiera estas normas que ellos mismos ponían, de respetar a la naturaleza, de no matar a los animales ni a los pájaros, solo por una necesidad de subsistencia. Es que implicaba, en todo caso, un código moral. Moral. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tener conocimiento es tener responsabilidad. Sí, desgraciadamente no la tenemos en esta época. Y tenemos, eso sí, tenemos que rescatarlo, lo que significa, a lo mejor si no con esa trascendencia de lo que es ser un brujo, un conocedor de las cosas oscuras, pero no oscuras porque sean malas, sino son oscuras porque está… Sabias, misteriosas. Misteriosa y está el conocimiento. Sí, sí, el código moral que implica respetar la naturaleza, respetarnos a nosotros mismos, a fin de cuentas. Porque somos parte. La tierra no es de nosotros. No. Nosotros somos de la tierra. Es prestada. Marilena Solorzano también tiene aquí un libro, que vamos a dejar aquí algunas ejemplares para que lo pidan. Las necrópolis, por decirlo de alguna manera, las ciudades de los muertos, son, a mi modo de ver, lugares que no deben mover a miedo. No, fundamentalmente a respeto, pero también hay un sentido estético muy importante que rescatar en los cementerios tradicionales. Aquí tenemos en la portada un pequeño angelito, pero cuando uno va a las necrópolis, a los cementerios, uno se encuentra verdaderas joyas de arte. No, una cosa preciosa, preciosísima. Y aparte de eso, el ritual que está en torno de todo, de todo lo que hay en los cementerios. Claro. La espiritualidad que está allí y también, por qué no, hablar del sincretismo ahora que estamos empatando a San Juan Clilhuac. Hay un gran sincretismo. Nosotros vemos, por ejemplo, que en algunos entierros va la música y le tocan en el sepelio, y en lugar de que la gente se ponga alegre, se pone más triste, porque eran las piezas que él escuchaba. Entonces decimos, bueno, ¿y de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa tradición de escuchar música? Porque yo he ido a otras partes del mundo y no hay eso. ¿No? Somos bastante curiositos. ¿Originales? Por decirlo así. ¿Por qué los mariachis en un sepelio o el trío? ¿El trío? Bueno, pues esto ya se usaba en nuestros antepasados. Quiero escucharlo, quiero escucharlo. ¿Ustedes también? Sí. Ya cantaban himnos, ya tocaban los teponazles, ya tocaban las ocarinas y se repartían alimentos. ¡Wow! ¿Tamalitos seguramente? Seguramente. No como los de ahora. No. De aquellos prehispánicos que no tenían manteca. No tenían manteca, pero tenían perro. Pero tenían carne de perro. Carne de perro. Que era un perro comestible, que tenía un sabor semejante al cabrito. Dicen que Hernán Cortés cuando vino, le ofrecieron un banquete de perro. Que él pensó que era cabrito. No, se relamía los bigotes y las barbas, riquísimas. Y con chilito. Y aparte de todo, no. Entonces, cuando le dijeron, ¿le gustó? Dijo, claro que sí, es exquisito. Es perro. Es perro. Le chocó completamente. Bueno, para nuestro gusto, qué bueno. María Elena, esta charla se puede llevar horas y horas y horas. Entonces, infortunadamente nos tenemos que despedir, pero no me quiero ir sin robarle una leyenda. Hay una leyenda. Bueno, hay una, a ver, de las ochenta por ahí que tenemos cien leyendas compiladas. Le voy a decir la de la Dama de Blanco. La Dama de Blanco. ¿Música de fondo? Música de fondo. Tan, 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 tan. Tenebrosa. 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 Dicen, nos cuenta uno de los policías que está en la Casa de la Cultura haciendo su guardia. Hace mucho tiempo, ya no está, ¿eh? Si lo tienen en la entrevista, ya se fue. Ya se fue. Pero queda, queda la leyenda, queda su narración, que dice que estaba adormitando a la entrada, había un sillón y se recostó un poquito ahí a adormitar, ¿no? Y que entonces, de una gran escalera que hay en la Casa de la Cultura, ve bajar a una Dama de Blanco. Vestida con gazas, que el aire movía. Los ojos brillaban como si fueran pequeños carboncillos. Y el pelo negro también flotaba. Y una cosa no tocaba el suelo, se deslizaba. Se fue a sentar a la primera fuente del primer jardín. Estuvo ahí unos minutos, pasó al segundo jardín. ¿Dónde está el Jardín de los Naranjos? ¿Dónde es el Jardín de los Naranjos? Y por último, en la Casa de la Cultura, al fondo hay un árbol de formas caprichosas, que parece una escultura. Se sentó ahí. Estuvo unos minutos también. Se paró. ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Atravesó la barra. Del otro lado está la iglesia. Ya desapareció. Dicen varias gentes que sí la han visto. Yo los invito a todos los jóvenes a que me acompañen a las 12 de la noche. A ver si es cierto. A ver si es cierto que por ahí está la Dama de Blanco. Pues María Elena, estamos muy agradecidos con usted. No, yo lo agradezco mucho. La hermosa participación que hemos tenido de los cronistas y particularmente de Azcapotzalco. Nos ha ido, bueno, aunque hablo a título personal, espero que quede también en sus corazones. Nos ha ido enamorando de Azcapotzalco y de todo el Distrito Federal. No podemos dejar de mencionar a quienes han venido de Cuauhtémoc, de Iztacalco, de Benito Juárez. Y los que nos faltan de Tláhuac. Tláhuac. El Distrito Federal es algo muy especial porque es una zona multicultural. Hay mucha cultura diferente de las diferentes delegaciones. Porque no es lo mismo lo que cuenta la compañera de Milpalta, de Tláhuac, que lo que cuento yo de Azcapotzalco. Hay muy diferentes historias, tradiciones, costumbres. Para despedirme, me gustaría irme con esta metáfora que me salió al vuelo cuando estuvieron aquí los amigos de Peñón de los Barrios. Parece que debajo de la capa de asfalto hubiera una urdimbre, que es la que mantiene flotando a este Distrito Federal. Ahí donde antes estuvo el agua, ahora está la tradición manteniéndonos como lo que somos ahora. Simplemente la catedral metropolitana. Abajo hay una pirámide. Entonces está surgiendo. Y la está tratando de quebrar así. Están haciendo esfuerzos, esfuerzos de veras. Porque no se cae. Porque no se abre. Si la pirámide surge más, se abre la catedral. En dos. Pues ahí está, Crónicas de la Ciudad, es la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Marilena, estamos encantados con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Ya saben que para mí es un placer estar con ustedes, con personas tan amables, tan lindas, que siempre me reciben con los brazos abiertos. Yo soy César Alcensei Medrano, nos vemos en la próxima emisión de Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Gracias. 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 Que tal, la verdad es que...